anda y no más le haces salmón queda suéltale más rápido más fuerte, dale fuerte más fuerte sígale mijo lo dejaste en automático quítalo el mago hace trampa cuando va a tocar lo dejan automático quien no está tocando nadie pues a ver mijo a ver este no, no le pongas eso eso es trampa no manches es que cuando uno anda tocando suelen pasar varios sin percances y tiene que eso es que sonés tú Diego cuál es ese mago anda renoso llego Adrián Frausto Carrillo en su cumpleaños haciendo lo que le gusta la música ya, ya quita esa cosa ya, vamos a ver vivo ándale ya tú y tus trucos no, no, esto es trampa no está tocando Mauricio no, no era para tocar la tambora José Luis Calvillo saludos no se la baña se la baña estos niños a ver ándale ahora sí ya en vivo ten no, ya desconectale ahí en vivo en vivo a ver ándale chupacabras mijo ¿cómo dieron ese? eh, eh ya después después no no, no chupacabras con el piano ya no quedó mao el chupacabras acá con el teclado no Mauricio sí ya estos balconeando chupacabras chupacabras ¿eh? no, ahorita te lo traigo a tu vecina no, tú acá tú acá a ver cómo le haces vamos no, vente a ver agárrate violín y dale el teclado pero dame sonido es Guinalejo saludos hasta Parras Coahuila los buenos amigos de Parras José Luis Calvillo saludos hasta San Pedro con Diego go 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 hey pero en vivo ¿eh? no, arriba es volteado Diego tú teclado y Mauricio el violín sí después te enseña ándale pero métele acá en otro bueno eso no supe cómo era primera y segunda en el violín arre chupacabras deja que empiece ella no, no le metas acompañamiento mete segunda mete segunda Diego Manuel Borrego Córdoba saludos vamos a elegir el cuinche los buenos amigos del cuinche ándele mi hijo quita esa cosa la trampa la zorrita la zorrita hasta arriba nos encontramos estamos en la Quinta Roma chulada bonito espacio contrataciones usted nomás diríjase con el Diego venga y disfrute con su familia Quinta Roma nos hicieron la cortesía de ofrecernos este espacio para la entrevista para las grabaciones Quinta Roma Marisol Zavala saludos a Diego Marisol Zavala saludos Marisol Zavala saludos Marisol Zavala ándele mi hijo la zorra no toca si quiera pues ala chile tú toca el violino y tú mueve la caja bueno espérate estamos en vivo para salud para qué en dónde estamos estamos en Quinta Roma San Felipe Durango Rodríguez Martínez Quinta Rodríguez Martínez Quinta Roma cuál es el número en celular para contrataciones ese es el detalle ese es el detalle ahorita usted vaya córrele déle vuelta ahí al al asadito ahí para que no se los ahí no eso no ay este traumado está en la laguna y toca de San Luis Potosí está en San Luis Potosí y toca de la laguna ah de Nuevo León Ariel Blanco saluditos bendiciones hasta Gómez Palacio Durango la capital del mundo a ver cómo se llama ese zona ese está bonito espérame ese ese que estás tocando lo vi en un video y lo saqué de dónde de Monterrey Saltillo de San Luis pues creo en la laguna en donde yo lo saqué era de San Luis a ver dale está bonito bueno mijo lo ensaya para su entrevista vámonos seguimos con la zorrita primera y segunda cuál la zorra violín y teclado primera y segunda ándale mijo arre quítate las cachuchas tú niño el coronavirus es en la boca y la nariz no en la más fuerte torito tonantzin del borrebo quija saluditos hasta sila guanajuato marizón marizón hermoso hermoso dos de nuestros grandes músicos de danza de la laguna maurizón marizón carrión de san antonio los bravos adrián frausto carrillo el compás jorge aguirre que chulada de teclado y violín la zorrita hermoso hermoso nos encontramos en la quinta roma en san felipe durango chulada despacio bonito bonito hermoso chulada 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 la chulada chulada métele a ver si puede es el que me gusta Israel Favela saludos hasta Houston, Texas un saludito claro que si al buen amigo Diego Adrián Franco Carrillo el cumpleaños José Luis Sierra de León, saludos a la danza de pluma del buen amigo Pellín de San Antonio de los Bravos síguele, síguele carretero los marranitos vámonos de pluma nos saltamos a la danza de matlachines de la región lagunera de Durango de Gómez Palacio los marranitos ah que bonito se escucha con violín y teclado Kevin González saludos hasta Ciudad Juárez Marisol Zavala ahorita le decimos al Diego síguele Santa Cruz si te lo sabes el Santa Cruz si te lo sabes Santa Cruz Santa Cruz empiezale tú Santa Cruz que te siga Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz métele Santa Cruz sí, aquí él te sigue ese mero ah que hermoso Santa Cruz con violín y teclado José Luis Sierra León Mauricio Carrión aquí está nuestros grandes talentos de San Antonio los bravos el 7 de julio que te siga vámonos 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 es su bronca tú dale vámonos arre primero segundo tú empiezas él te sigue al revés pues cuál el carretero la loba Jorge Hernández los mero mero eso dice Jorge Hernández que te avientes un cuate Magdalena Pérez saludos buenas tardes hermoso con nuestros músicos apasionados de las danzas tradicionales aunque este ya se salió un poquito pero bueno no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!